hola amiguitas espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a enseñar a tejer lo que es este estambre como pueden ver este estambre está en forma de red es muy padre ya que este tipo de estambre nosotros lo podemos utilizar para hacer lo que es una bufanda muy bien algunas sabrán que se teje ya sea con el gancho o con las agujas y en esta ocasión les voy a enseñar a tejerlo pero con los dedos muy bien es muy fácil y muy sencillo y aparte de todo es muy rápido de hacer así que vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es encontrar uno de los extremos de nuestro está nuestro estambre bien así que vamos a agarrar lo que es el segundo vamos a utilizar estos cuatro dedos vamos a insertar primero este dedo después este este y al último el más pequeño bien como pueden ver aquí tenemos ya nuestros cuatro dedos en cada orificio posterior a eso vamos a empezar a tejer vamos a dejar lo que es un orificio y vamos a insertar el siguiente a nuestro dedo más pequeño y después aunque prosigue 2 3 y 4 ya que tengamos nuestro estambre de esta manera lo que vamos a hacer es que la parte nuestro estambre que quedó en la parte de atrás la vamos a pasar hacia adelante bien así 1 2 3 a lo mejor este les cuesta un poquito más de trabajo pero no se preocupen poco a poco van a ir agarrando lo que es la manera en que van a ir tejiendo bien y así es como va a quedar nuestra primera hilera es muy fácil y es muy sencillo de hacer como pueden ver volvemos vamos a regresar van a dejar el que sigue el orificio que sigue al siguiente ahora sí este es el que van a insertar en en los dedos 3 y 4 y volvemos a pasar nuestro estambre de esta manera y así vamos a ir tejiendo toda nuestra tira que tenemos hasta haber acabado y ya está haber formado lo que es nuestra bufanda muy bien como les digo es muy fácil de hacer y aparte de todo es con los dedos como les digo igual se puede con el gancho o con las agujas pero esta es una manera pues muy fácil y muy rápida bien y así es como vamos a ir tejiendo y han dado caso en algún momento que ustedes pues quieran detenerse un momento ya que sea que tengan que hacer algo así pueden agarrar lo que es la aguja y la pueden ir insertando para dejar ahí en pausa su trabajo o ya sea con su aguja auxiliar o con un separador les muestro lo que es este otro estambre de otro color y lo tejí de la misma manera con los dedos así es como se va a ir viendo la verdad está muy bonito porque como pueden ver se van formando lo que son unos solanes y se ven muy padres esta es la no es muy larga como pueden ver mi bufanda pero se ve muy bonita y esta es la parte de atrás así es como va a ir quedando su tejido así que amiguitas espero que les haya gustado mucho el aprender cómo tejer este tipo de estambre con los dedos es muy fácil como pueden ver muy bien así que si les ha gustado este vídeo les invito a que dejen su like y si son nuevas en este canal pues igual les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo bien cualquier duda alguna sugerencia lo pueden poner aquí abajo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo